En esa reunión del 27 acordamos un canal para el diálogo más directo, me explico, se supone que si estamos acordando que va a haber una próxima reunión con el ministro y si hay que negociar el temario y la composición de la reunión con el ministro y si, como acordamos todos de muy buena voluntad aquella madrugada, esa reunión podría realizarse en mejores condiciones organizativas, no ante la obligación de tener que responder a un reclamo de otra cantidad de personas que nos esperaba, o sea, de manera más tranquila, más sosegada, parece lógico que se estableciera una vía de comunicación no solo telefónica sino también digital. Y por lo tanto, lo que más yo uso en términos de comunicación digital es el correo electrónico y acordamos utilizar esa vía. No creo que en eso haya ningún otro tipo de complicación. Ha pasado más en las últimas horas. Algunas personas, como acaba usted de decir, digamos, no han asumido haber participado de la autoría del mensaje. Si ustedes se leen el mensaje que se publicó en el portal Cubarte, textualmente, como estaba en mi bandeja de entrada, comprenderá que están los nombres de todos. Por lo tanto, la pregunta es pertinente y, por supuesto, cualquiera puede, como dice mi amigo Taladri, sacar sus propias conclusiones porque algo que se presenta como una realización colectiva es prontamente impugnado por alguna o algunas personas. Yo prefiero no detenerme en detalles de tipo individual, me imagino, porque he visto también algunos mensajes. Hay un compañero en particular que está en contacto directo conmigo, un actor y director teatral. Y entiendo que pueden estar pasando por una situación un tanto complicada en la dinámica interna en la que se involucraron. Y prefiero no referirme a nadie por su nombre, pero me doy cuenta, efectivamente, que hay un problema en esa dinámica que solo puedo atribuir a la discrepancia de algunos de los que participaron en la reunión del 27, y subrayo, atribuir, no tengo como comprobarlo, con el tipo de exigencias inaceptables que nos hicieron en ese mensaje. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar nosotros cuando nos dicen que violamos los acuerdos? ¿Cómo podemos reaccionar cuando de manera absurda y respetuosa se nos dice que no es con nosotros con quien se quiere dialogar? ¿Cómo podremos reaccionar cuando se nos quiere imponer una declaración pública con exigencias bajo presión? Nadie funciona así, nadie que sea serio funciona así. Nosotros vamos a hablar, repito, y empezaremos muy pronto, y subrayo, y me perdonan la reiteración, como hemos hecho siempre, como dice la declaración que han hecho siempre las instituciones culturales cubanas, con todas las personas jóvenes del sector, con todos los jóvenes artistas y escritores que tengan estas y otras preocupaciones. Yo debo decir que estos asuntos que mencioné, para nosotros no son ningún problema a discutir, pero nosotros no vamos a darle legitimidad a los que, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, quieren dañar a este país, y quieren dañar su tranquilidad. Y no deja de ser sintomático que esto sea en el momento en que un gobierno estadounidense que ha hecho lo peor que se puede hacer contra el pueblo de este país, está terminando su mandato. No parece gratuito que eso sea así. No lo puedo afirmar, pero tengo todo el derecho a tener esa opinión. Los datos están. El interés que se ha tomado la embajada estadounidense en este asunto. Es inexplicable. Es inexplicable. Es como si se quisiera crear un obstáculo para que las relaciones con ese país, llegada a la nueva administración, puedan tener otro cauce. Y subrayo, estos son, digamos, intentos analíticos que no significan lo esencial. Lo esencial es comprometerse con la soberanía y con la independencia de este país. Y con su proyecto de justicia social.